Bueno, obviamente los cierres de sexenios son muy complicados en materia presupuestal, quedaron pendientes algunos compromisos en la materia, que por ahí la secretaria lo hará del conocimiento, pero nada que esté fuera de, digamos, de la expectativa de un cierre de administración federal. La expectativa es la misma, de trabajo, como vino el señor presidente electo, coincidimos en gran medida en las políticas públicas que está implementando el gobierno del Estado, vamos a trabajar de la mano, muy coordinados, y obviamente, como lo señaló el señor gobernador, siempre en franca coordinación con el señor presidente. Por supuesto, Tamaulipas vamos bien, vamos trabajando adelante, vamos a trabajar de manera coordinada, el señor gobernador es un hombre que ha empeñado la palabra con los tamaulipecos, el señor presidente electo también, y así va a ser.